que onda compañeros y compañeras bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a estar viendo bueno va a estar reaccionado mi perro a launch control entonces pues vamos a darle pues compañeros ahora vamos a hacer la explicación de launch control modo sport primero se pone modo sport apagar control de tracción apagar esa cosa control de tracción se pone en el modo de manejo dinámico ahí se pone dinámico el modo de manejo y ahí está todo para esto pues esta no rocky reacciona pero aquí vamos a estar haciéndome el ejemplo entonces se agarra porque cuando suelte esto va a arrancar entonces se va a volver hasta que se ponga aquí verde entonces pues vamos a ver lo rápido que va a ir ustedes se preguntarán que es el launch control bueno el launch control es un control de lanzamiento que permite que el vehículo salga a gran velocidad sin perder la tracción eso es el launch control bueno no todos los carros tienen launch control pero son puro carro deportivo rocky acá está el perro el que va a salir es rockisaurio ya vamos a iniciar lo estamos preparando ella dice que la verdad es así ¡Rocky! 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 ¡Ah!! ¡¿Qué?! ¡¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!